Lo más probable es que desde que naciste hinches por algún equipo del fútbol argentino. Ya sea porque lo llevas en la sangre, sea el club de tu barrio, ciudad o simplemente te enamoraste a primera vista. Pero si aún dudas si llegaste a club palético y te empezaste a interesar por el fútbol argentino, pero aún no sabes a quién alentar, en el vídeo de hoy y gracias a la cuenta de Instagram Minuto Pincha, te vamos a dar 5 razones de por qué deberías ser de Estudiantes de la Plata. Estudiantes fue el primer equipo considerado no grande en salir campeón de la Copa Libertadores. Además lo hizo tres veces seguidas. En 2009 se consiguió la cuarta, siendo uno de los conjuntos más laureados del continente americano. El Pincha fue el único equipo del mundo que salió campeón de la Copa Intercontinental en el Templo de Old Trafford. Nada más y nada menos que contra el United de Matt Busby, que contaba en sus filas con Jorvets y Bobby Charlton. Estudiantes le ganó a ese equipo histórico. Estudiantes tiene impuesto un sentido de pertenencia único. Acá pisas el club y se siente un clima muy de familia. Las viejas glorias hablan con los más chicos, los más chicos conocen a los viejos, la gente que trabaja en el club, etc. Los jugadores que se van, es curioso, que siempre hablan bien del club y quieren volver. Eso hace muy grande a estudiantes. ¡Ale, dale, dale! Se le pincha en su sentimiento. No se pica, se lleva bien adentro. Y con eso consigo a donde se vea. Soy un pincha, alta de la arena. ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! Además, es un club serio. A diferencia de otros, no tiene problemas económicos y trae características de Europa para construirlas acá. Empezando por el estadio, con estilo de fútbol inglés. El hogar del pincha es el más moderno y tecnológico del país. Más de media argentina es pilardista, icono de estudiantes como jugador y entrenador. Verón, ahora presidente de la institución, es otro ídolo del club y uno de los mejores jugadores argentinos de estudiantes. A pesar de no estar considerado como uno de los cinco grandes del fútbol argentino, el palmarés y el elenco de figuras que forman su historia es totalmente envidiable. Si te convence las razones, ya tienes equipo. Si quieres seguir viendo otros vídeos de esta sección hasta decidirte, suscríbete y dale a la campana para estar al tanto. Pero recuerda, elijas lo que elijas, siempre has de ser primero hincha de club atlético.